Soy Ayla. Estoy harta de no saber quién soy. No recuerdo quiénes son mis padres o cuándo es mi cumple. La chica sin pasado. No hace falta tener amnesia para estar perdida. Lo único que sé de mí misma es que siempre me ha gustado bailar. Bienvenida a los Mirrors. Pero a veces hace falta olvidarlo todo para encontrarte. Soy Ayla. Simplemente Ayla. Ayla y los Mirrors. Estreno de nuevos episodios los viernes en Disney+.